Música Tatiana Calderón tanto, tanto, lo que tanto quiso por años lo está consiguiendo en esta temporada la estabilidad ella siempre habló de un tema de mantenerse en una misma categoría, de lograr ojalá posicionarse en un mismo campeonato para dar batalla, para luchar y por qué no, pues para apostarle a triunfar ahora va a empezar su segundo año en la superfórmula japonesa, y ya estuvo haciendo pruebas este fin de semana que pasó la pregunta es, Tatiana Calderón para qué está en esta temporada en esta segunda temporada de la superfórmula japonesa y quiero comenzar pues con la chica del programa con Paula ¿cómo ves tú esa segunda temporada de Tatiana? Bueno, yo creo que ya esa segunda temporada para Tatiana tiene que ser por lo menos de finalizar en el top 10 yo creo que ya tiene que aspirar por lo menos a un top 5 porque ya hizo la transición ya conoció la superfórmula ya sabe que es correr en algunos circuitos ya conoce el equipo bueno, yo creo que ya digamos que tiene una ventaja de un año atípico por tema de COVID además porque no puede estar en algunas carreras en algunas competencias por el tema obviamente que tenía que llegar y tener el cumplimiento de protocolos pero yo creo que ya con ahorita con los test que hizo y con todo lo que ha podido experimentar creo que Tatiana ya este año por lo menos por lo menos tiene que estar por ahí en una carrera peleando un top 5 aspiraría a uno pero es complejo obviamente es complejo pero yo creo que Tatiana tiene que estar por lo menos ahí en un top 5 peleando algo no creo que puede en esa carrera pero sí por lo menos sumando puntos eso le resuelve la temporada le resuelve el paso por Japón Riker sumar puntos meterse en ese top 10 pues sí y seguro la va a hacer sentir bien y se va a divertir y eso yo creo que es lo que ella también necesita ella necesita pasarla bien encima de un monoplaza y poder superar todo lo que pasó en la Fórmula 2 y seguramente eso le va a ayudar muchísimo en su carrera pero yo la verdad creo que es una temporada para que ella se divierta pero su futuro va a estar en otras categorías yo espero que que mientras se divierte en Japón saque excelentes resultados en el World Endurance Championship el campeonato de duración creo que ahí tiene muchísimo más futuro realmente porque pues llegar a Fórmula 1 después de lo que pasó en la Fórmula 2 va a ser muy difícil o sea ya digamos que un poco se le desvió el tren y no se le desvió como a Pierre Gasly porque no había cupo en Fórmula 1 sino porque no estaban llegando los resultados que ella quería entonces ojalá le vaya muy bien yo creo que obviamente estar dos años consecutivos en una categoría pero un equipo nuevo ahora todos todos saben un poco más seguramente eso va a ayudarle muchísimo a tener mejores resultados yo ahí comparto con Paula tiene que ser al menos top 10 tiene que estar bien metida en el top 10 o sea P8 P7 pelear en alguna carrera el podio liderar vueltas si acaso y pasarla bien es que de todas formas un piloto necesita pasarla bien y divertir en los últimos años el único carro que se ha divertido es el de Richard Mille en el endurance championship y entonces en ese caso Juan David supongamos por un instante que todo con esta temporada de Tatiana Calderón se transforma da en la tecla con el auto se adapta al ritmo de competencia tal vez una temporada más establecida más normal después de todo lo que pasó el año pasado con el coronavirus que tal que empiece a sumar puntos e inclusive llegue al final de la temporada a sumar puntos para la superlicencia será que eso le da oxígeno a Tatiana para seguir persiguiendo su aspiración de meterse en la Fórmula 1 así fuese como piloto aprobador pues de pronto si lo metió basta y de pronto pero realmente y esto vuelvo y lo repito lo dije en el caso de la Fórmula 1 y lo digo acá o sea los tiempos de los test de Tatiana también yo los cojo hasta cierto punto con pinzas porque si uno mira los resultados globales de las pruebas fue la penúltima o sea no es que le haya ido muy bien a más de dos segundos de la punta no pues aunque para ser justo fue mejorando conforme a las sesiones excepto pues obviamente la última porque creo que ya fue marcada por lluvia y ya los tiempos se dispararon pero es la o sea Tatiana en estas pruebas fue la peor cliente de Honda porque en la categoría también hay autos motorizados por Toyota entonces la peor clienta de Honda fue Tatiana precisamente entonces no sé no sé qué esperar igual cojo estos tiempos de la pretemporada con pinzas pero pero hagamos un poquito abogado del diablo ahí Tatiana Calderón el año pasado estaba a más de un segundo a veces quizás más tiempo de de su más cercano perseguidor por lo menos en clasificación y es cierto la clasificación históricamente no ha sido un fuerte de Tatiana Calderón lo hemos visto en GP3 lo hemos visto en GP2 en Fórmula 2 ese tipo de cosas a Tatiana siempre le han afectado las carreras aunque a veces con la estrategia logra pues meterse adelante inclusive llegar a liderar como en algún momento lo hizo en Bakú en las calles de Bakú con la con la Fórmula 2 si no estoy mal entonces pues por ese lado si vemos la evolución año a año cuando comparamos los resultados de este test que estuvo ya pues por lo menos metida dentro de los tiempos digamos razonables de las pruebas pues no se ve tan lejos y si se ve el aprendizaje y la mejora pero pero tal vez no sea suficiente entonces para para considerar que llegue a sumar puntos y y si queda por fuera de ese top 10 pues yo creo que es tal vez la última temporada de Tatiana pues es que o sea le voy a dar los tiempos de Tatiana el mejor tiempo que hizo fue 1.38 4.27 el o sea les dije estuvo a 2.72 2.072 de la punta y del décimo lugar estuvo a 1.1 a más de un segundo del décimo lugar o sea digamos que lo que yo le doy de asterisco acá Tatiana es que a medida que fueron pasando las sesiones fue mejorando y entre y bajó más de segundo y medio del tiempo que hizo en la primera sesión con respecto al que hizo en la en la última o bueno no en la última porque la última fue lluvia y entonces no prácticamente no cuenta sino en la en la tercera sesión bajó casi un segundo y medio o sea tiene un progreso y que si uno revisa la tabla digamos que ese cambio tan drástico de tiempo de bajar tanto tiempo Tatiana fue la que más lo hizo probablemente porque fue de las que peor arrancó fue la que peor arrancó y pues obviamente tenía mucho más margen de mejora pero de pronto puede sumar algo o sea puede hacer algo pero yo si estoy con Riker y esto lo he dicho hasta alcanzarse o sea que se concentre en las pruebas de resistencia ahí está la cuestión bueno cerremos este fragmento del debate con con esa perspectiva entonces debería utilizar Tatiana Calderón este tiempo en pista de la superfórmula japonesa más como un banco de pruebas y una oportunidad para desarrollar y conseguir fortaleza física de cara al WEC su objetivo entonces debería estar concentrado en el mundial de resistencia si claro total hay otra cosa hay otra cosa y que pronto la gente no sabe mucho y es que en esas categorías inferiores los carros son tiesos el timón de un Formula 2 de un Formula 3 yo no sé cómo será el de la superfórmula y suave son re pesados dicen que es equivalente al de un Formula 2 mecánicamente hablando el carro entonces es un carro pesadísimo porque eso llevan dirección mecánica es como manejar un Twingo es apenas es apenas como un kart no sé si alguien se ha montado a un kart pero uno si uno le da duro después de 15 minutos uno se baja y los brazos le tiemblan con el kart quieto uno trata de girarlo y las ruedas son tiesísimas empiezan a rodar es después cuando uno va en velocidad exacto el Formula 1 en cambio tiene dirección asistida es suavecito el mismo Grosjan lo dijo ahorita que probó el Indicar dijo que después de unas vueltas empezó a sentir dolor en los brazos porque el Indicar ya es más pesado que un Formula 1 entonces de todas formas es un carro muy muy difícil y eso si lo habíamos dicho aquí en algún momento a ella le toca un entrenamiento físico muchísimo más fuerte va a fortalecer su cuello y sus brazos para poder llevar esos carros sí